Bueno, Flavio, una nueva temporada y realmente qué emoción, qué lindo felicitaciones por tanto. Lluvia de bendiciones, Flavio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar acá, por compartir este festejo de más de 150.000 espectadores. Y no solamente eso, sino festejar con la gente de Córdoba que ha hecho este éxito a nivel nacional increíble. ¿Qué fue hacer esto para vos? Porque nosotros veíamos una conexión tan grande con este espectáculo. Y decíamos, era como que si nuestro niño interior se hubiese metido dentro de la escena. Bueno, fue muy difícil porque imaginate que una temporada de verano en Córdoba no era pensado. Creo que también se convirtió en algo histórico, ¿viste? Para lo que es el espectáculo nacional argentino. Y nada, era yo tan acostumbrado a Carlos Paz venir a Córdoba. Fue toda una movida muy grande para mí y para mi cabeza también, para poder realizarlo. Es una gran apuesta fue, pero nada, creo que es eso, ¿no? Que cuando uno hace las cosas con tanto amor y tanto cariño, la gente lo recibe. Y eso es lo que sucedió con este espectáculo, que le gusta tanto, ¿viste? A todos. No solamente la gente de Córdoba, sino todo el que viene a veranear a Córdoba ha venido a ver el espectáculo. No solamente la gente de países limítrofes, no, no. De vos se habla, mirá, veníamos hablando con Coti, mi camarógrafo, decíamos, Coti tuvo la oportunidad de vivir en Las Vegas. Y decíamos, realmente, el espectáculo de Flavio es a ese nivel. O sea, no hemos visto, mirá que nosotros vemos teatro, estamos todo el día, vos sabés qué hace. Sí, sí, sí. Bueno, es porque nosotros a veces pensamos que como estamos muy lejos de todo, no tenemos el talento que tienen los otros. Y al contrario, creo que Argentina tiene mucho arte. Eso decíamos, ¿cómo hacés para seleccionar a esta gente? ¿Son artistas callejeras o algunos? ¿Cómo? ¿De dónde sale todo este talento? ¿Sabés lo que pasa? Que nuestros espectáculos terminan siendo como escuelitas. Porque por ahí no tiene las características que yo quiero para un espectáculo, pero lo agarro y empiezo a, si baila, lo hago hacer acrobacia. Si no, si hace acrobacia, lo hago bailar y así. Lo empiezo a formar para lograr el artista que yo quiero ver, ¿no? Bueno, sabemos que andan otros periodistas, pero sabemos también que Karina estaba diciendo que a lo mejor se venía a trabajar de nuevo con vos. Ay, sí, Karina. Qué loco, ¿y qué se viene? Porque la vara de ahora en más, wow, Flavio. Y bueno, hay montones de propuestas, yo no quiero decir nada porque las cosas quiero que se concreten. Pero esto se va de gira, ¿qué van a hacer? El circo se va de gira, yo quería otro circo para poder instalarlo fijo en Córdoba para que sea por temporada. Entonces, bueno, pero también todo tiene que ver con un dinero, que tampoco lo tengo. Entonces, es como difícil. El circo también tiene que cumplir un par de fechas que ya tienen pactadas. Pero bueno, estamos generando cosas también, si no es para el circo, para el teatro. Algo que tenga que ver con la cultura, para vacaciones de invierno, me parece que estaría buenísimo hacer algo. Así que para toda la familia. Así que ahí estamos, ahí estamos. Bueno, gracias a vos, gracias a tu gente, gracias por tanto derroche de energía y por permitirnos ser un poquitito parte de todo esto. Gracias, Karina. Son parte, son parte de todos ustedes. Gracias del corazón. Y gracias a todo Córdoba, gracias. Te queremos mucho. Muchas gracias. Gracias.